La Secretaría de Salud reporta este 2 de julio que en México hay 42,826 casos activos y 146,248 casos sospechosos de COVID-19. 233,425 personas han fallecido y 79,3% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México. ¡Gracias!